Te gustaría formar parte de esta aplicación que está pagando más de 5 millones de dólares y te lo voy a enseñar a sus usuarios por hacer el trabajo que yo te voy a enseñar. Ahora mismo queda hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar la página, te voy a enseñar cómo nos vamos a registrar, te voy a enseñar el dashboard que es la oficina y te voy a dar una página extra para que puedas maximizar tu resultado. Mi nombre es Juan Pablo Marín y si estás listo, lista para ganar, te doy la bienvenida al canal y te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos a comenzar en este mismo momento a enseñarte cómo lo vamos a hacer. Entonces estamos en Google y qué es lo que nosotros tenemos que tipear aquí para que te lleve a la página la cual te va a pagar las cantidades, vas a formar parte de esas cantidades que está pagando. Entonces esa página se llama FisherPoint.com, es esta página que está aquí. Y ojo porque te voy a enseñar, te repito, te voy a enseñar cómo nos vamos a registrar, te voy a enseñar la oficina por dentro, el dashboard y te voy a enseñar una página extra para que puedas maximizar tu resultado de vital importancia. Y es aquí donde yo vengo a hablarte. Dice, sea recompensado, tenga recompensas en su teléfono o en la web con encuesta, reembolso en efectivo y más. Ahora te voy a decir incluso los métodos de pago, como puedes ver aquí también tiene Paypal, que es donde nosotros nos queremos enfocar porque es la forma más fácil de recibir nuestro dinero. Entonces como puedes ver aquí tiene para descargarlo. Lo puedes hacer inclusive desde la web, no pasa absolutamente nada, pero si lo quieres hacer desde tu dispositivo móvil puedes descargarte la app para la App Store o Google Play. Y como puedes ver aquí son más de 5 millones de dólares en premios de 2012. Y tú puedes formar parte de esos premios de que las personas se están llevando por simplemente hacer las tareas que yo te voy a mencionar ahora mismo. Dice, tiene unos minutos de sobras mientras esperan la fila, haga que su tiempo sea más gratificante. En FisherPoint hemos pagado millones de dólares en recompensa a nuestro usuario. Déjame decirte que si no estás ganando todavía con esto, no estás ganando todavía nada por Internet, esta oportunidad puede ser muy buena para que puedas ganar ingresos extras a través de Internet. Obviamente no vas a poder vivir de ello, pero sí que vas a poder ganar algo extra a través de Internet. Así que presta mucha atención a todo lo que te voy a estar diciendo a lo largo de este vídeo. Te repito, te voy a dar una página extra para que puedas maximizar tu resultado. Y vamos a ir con cada cosa que tú puedes hacer con esta página. Dice, gana recursos instantáneos. Dice, rasca para ganar 50.000 puntos al instante disponible en nuestra aplicación iOS y Android. Dice, encuesta completa, gane puntos compartiendo su opinión con nosotros. Responde preguntas si recibe un pago. Preguntas como esta, ¿no? Tienes un perro, qué coche conduces, tienes alguna consola de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, gana dinero en efectivo. Gana dinero en efectivo. Dice, compre en sus tiendas favoritas y gane cientos de dólares en efectivos con FisherPoint. Las tiendas nos pagan una comisión por enviarte y nosotros los compartimos contigo. Así que así de fácil y rápido que puedes ganar dinero con esta aplicación. Dice, descargue aplicación. Inclusive por descargar aplicaciones te van a estar pagando. Dice, prejuego y aplicaciones gratuitas para ganar puntos. Simplemente pruebe la aplicación durante unos minutos y se le acreditará a su cuenta. O sea, si te va a acreditar a tu cuenta y luego tú lo puedes retirar en cheque regalo directamente a tu cuenta de PayPal, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces dice, comparte con amigos y gana. Dice, comparte FisherPoint y recibirá un pago de hasta el 50% cada vez que sus amigos ganen puntos de por vida, ¿vale? Esta persona gana 3.800 puntos, esta otra 250 y esta está 20 puntos. Y ahora te voy a decir, bueno, ahora no, más adelante debes decir la última página que vamos a utilizar para que tú puedas conseguir esto de forma rápida y sencilla. La última página te va a gustar mucho también, ¿no? Entonces dice, canjeé su punto por increíble recompensas, ¿vale? Una gran selección de tarjetas rególicas, incluye en Amazon, PayPal, App Store, Xbox, PlayStation, Starbucks, Bitcoin y mucho más. Elija entre la gran variedad de recompensas. Como puedes ver aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es darle a registrar tu iniciar sesión o directamente darle aquí, ¿no? Como más cómodo te sea, aquí lo tienes, simplemente tienes que poner tu correo electrónico, no soy un robot y darle a continuar. Una vez que tú hayas hecho ese proceso, ¿vale? Te va a enviar a esta página que está aquí, que esta es tu oficina virtual de la plataforma. Aquí es donde tú vas a poder realizar las encuestas, ver las ofertas, que es todo lo que estábamos viendo anteriormente, ¿vale? Todo lo que estábamos viendo aquí, que son las encuestas, descarga de aplicaciones, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, descargar aplicaciones, compartir con amigos, es aquí, ¿vale? Es aquí, compartir con amigos, donde tú vas a tener tu enlace de referido que lo vas a utilizar de la forma que te voy a decir a continuación. Entonces, tarjetas regalos, ¿vale? Por si quieres retirar tu dinero a tarjetas regalos, como hemos visto antes, ¿vale? Dinero en efectivo por si lo quieres retirar directamente a tu cuenta de PayPal, ¿vale? O lo quieres retirar a una cuenta que tengas sobre Bitcoin, ¿vale? Esta va a ser tu oficina, aquí donde vas a poder manejar todo, ¿vale? Tarjetas regalos, dinero en efectivo a PayPal, Bitcoin, compartir con amigos, etcétera, 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 etcétera. Una vez que tú vengas aquí, ¿vale? A compartir con amigos y cojas tu enlace de afiliado, te vas a venir a esta página que te voy a mencionar ahora mismo, para que tú puedas compartirlo con personas interesadas en ganar dinero por internet, de la forma que te acabo de decir. No, sin antes decirte que si todavía no te has suscrito a mi canal, ¿vale? Te suscribas en el botón de abajo y le de like a este vídeo, que a mí me ayuda mucho a seguir subiendo vídeos todos los días. Aparte, quiero invitar también a entrenamiento gratis de 16 vídeos, totalmente gratis, 16 vídeos de formación exclusiva para ti, para que puedas aprender de marketing digital y pueda hacer el negocio que yo personalmente estoy trabajando para ganar dinero por internet. Además, te voy a dar acceso a la plataforma que yo personalmente utilizo con 14 días de prueba, totalmente gratis. No vas a tener que poner tarjeta de crédito ni nada, absolutamente, solo entra en el enlace, primer link en la descripción de miografía, 16 vídeos de formación exclusiva o comentario fijado también te lo voy a dejar. ¿Qué página extra vamos a utilizar para compartir nuestro enlace de afiliado? Como bien viene, como bien ves aquí, ¿vale? Compartir con amigos y esa página se llama Emony Space. Es esta página que está aquí, dice Emony Space, su propio espacio personal para promover o hablar sobre temas relacionados con el dinero en internet. Estamos yendo directamente al kit de la cohesión, directamente a nuestro buyer persona, directamente a personas que están interesadas en ganar dinero por internet. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente tienes que crearte una contraseña, o sea, crearte una cuenta y ahí ya directamente vas a poder hablar y compartir esta aplicación y otras muchas aplicaciones, ¿vale? Si es que las tienes, para poder referir esa página y ganar dinero por internet. ¿Qué es lo único que tienes que hacer ahora? Pues coges el link de afiliado, te vienes aquí, te creas la cuenta y empiezas a promover tu producto o servicio, que en este caso es FisherPoint.com. Repito, suscríbete al canal, dale like a este vídeo y te dejo mi entrenamiento de 16 vídeos en el link de esta descripción y también el comentario fijado. Regístrate ahora mismo aquí y comienza a ser parte de esos 5 millones de dólares que están pagando.